Estoy en Naplasta. ¿Cómo están ustedes? Ahí les cuento. Yo me paso de todo a mí como mover, señores. ¡Oh, padre! Aquí hay mucha música. Yo creo que no voy a poder grabar. Es aquí. Déjenme moverme. Voy a contar más eso en casa porque aquí hay mucho ruido. Y voy a entrar ahora acá, ve. A distraerme. Y después en casa, desde que llegue, les tiro el cuento. Lo que me sucedió con ese loco. Porque era un loco. Así que chaito. Entré acá, ve y adivinen que yo me compré algo. Me compré una zareta. Ay, sí. Quedé desestrisarme porque lo que me pasó fue horrible, horrible, horrible. Yo a ver si lo puedo contar ahora que aquí no hay tanta bulla. Hay un bullice, pero no tanto. Sucede que yo estoy montada en mi lugar. Y voy desde un punto, pues, hacia aquí, a esta galería, que es la galería 360. Cuando vengo para acá, sucede, viene el caso. Y acontece que el Uber, yo tengo una dirección de Google Map que dice que debe doblar por una calle. Él se va por otra. Y le digo, mire, aquí estoy. Y el tipo me dijo que hasta si yo venía del campo. Que si yo no sabía andar en la capital. Muchísimas cosas. Y lo hizo de un tonito, un poco agresivo. Y yo, como persona precavida que soy y paciente, dije, bueno, déjame yo desmontarme porque esta persona puede ser que me amenace o me diga algo. Entonces, yo lo que decidí fue desmontarme del vehículo en un punto donde sea. O sea, dije, oye, déjame. Déjame aquí. Y reportar. Luego me tocó otro Uber que decía, ese fue bien. Ese fue una buena persona. Y me desahogué con ese Uber. Le conté todo. Le dije, mira esto. Y me dijo, pero usted no lo reportó. Lo reporté de una vez. Le escribí un comentario y todo. Porque de verdad el tipo se pasó conmigo. O sea, me trató de una forma que para mí no fue profesional. Y de verdad que lo vuelvo a ver en el Uber y no tomo el servicio. O sea, lo veo y lo cancelo. Porque es un mal momento. Uno un viernes saliendo del trabajo cansado y una persona que te esté tratando de esa forma, por Dios. No, no, no. Eso es malo, bien malo. Mucho duré yo que llegué hasta ese punto aguantándole su disparate, ¿verdad? Porque yo casi estaba hasta llegando. Lo que pasa es que llegó un punto en donde el tipo como que ya se estaba saliendo un poco fuera de control para mí. Y yo como que no, 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 no. Así que le dije a él que bye bye. Hasta adiós y hasta nunca. Porque no me gustó. Nada, yo ahora voy a entrar aquí a La Sirena. Yo voy para el cine hoy. No le había comentado. Yo voy para el cine con mi esposo. Y ahora lo que voy a hacer es entrar aquí a La Sirena. Comprar unas cositas que necesito de mi casa. Para esperar entonces a mi esposo. Y irnos a ver una peliculita y relajarnos un poco. Sí. Este vlog yo no sé si va a estar hoy el mismo viernes. Yo pienso que soy MacGyver. Y que puedo. O MacGyver como realmente se dice. Y voy a tener pues el tiempo para editarles y subirles esto a YouTube. Si no lo van a ver pues el sábado lo van a estar viendo. Pero va a estar subido hoy. Hoy. Hoy lo van a tener subido. Hoy viernes. Pero seguro lo van al sábado porque lo voy a subir en horas de la madrugada básicamente. Porque no es fácil grabar diario y editar diario. Pero gracias a Dios la computadora que yo tengo señores me ayuda a hacer. A editar diario. Que eso es fantástico. Es rapidísima y muy buena. Así que nada. Aquí todo el mundo me está viendo como que yo estoy loca. Porque estoy hablando sola. Pero nada. Hablamos dentro de un ratito. Que eso es fantástico. Que eso es fantástico. Que eso es fantástico. Aquí estoy en mi casa. Si oye en bulla. Mis perros ahí están de un lado para otro. Aquí están mis vecinitos. Que ya porque es viernes. Ellos se acuestan tardísimo hoy hablando y haciendo bulla. Por eso yo hasta ahora no grabo. Así usualmente mis videos de belleza. Sino que lo grabo los sábados. Mañana yo voy a ir para el aeropuerto y todo eso. Ya ustedes después en el vlog del lunes lo van a ver. Porque yo mañana no voy a subir video. Me dejan en comentarios si les gusta esta idea. De estar subiendo videos todos los días básicamente. Porque estoy subiendo videos ya saben. Los lunes vlog. Los martes belleza. Cualquier video de belleza. Los miércoles. Después otro vlog. Después uno de belleza. Otro vlog. Y uno de belleza. Y otro vlog. Ya saben. Los viernes nos vamos a despedir siempre con un vlog. Y yo espero que lo disfruten muchísimo. Yo también estoy disfrutando mucho hacerlo. Porque me siento más relajada. Y me siento como más en contacto con ustedes. Y nada. Lo estoy disfrutando también. Lo estoy disfrutando. Les voy a mostrar los aletitos que compré. En KB. Déjenme un segundo. Mírenlo aquí. Qué lindos. Miren qué bonitos. Qué opinan tan bello. ¿Verdad? Y me costaron. Estaba un poco carito. Costaron como 345 pesos. Me salieron en 310. Porque yo tengo la tarjetita esta de descuento. Pero qué opinan. Está bonito. Sobre todo para esta temporada que se acerca. Me gustaron mucho. Y me compré algo que es un novedoso. Que son estas toallitas. Yo sé que están desde hace mucho en el mercado. Pero me compré estas toallitas. Como ven aquí. Que son individuales. De nosotras. Para la higiene íntima. Ustedes saben que esos días del mes. Son unos días demasiado fuertes. Y uno como que necesita. Pues cuidarse. Y eso. Un poquito más. El formato es esto. Miren que yo me puedo llevar dos o tres en la cartera. Y no ocupan mucho espacio. Y así pues cualquiera. Pues se cuida un poquito más. ¿Verdad? Y ahorro también espacio en la cartera. Que tengo que limpiar esa cartera. Señores. Yo tengo un desastre en esa cartera. Que ustedes no se imaginan. Un desastras. La película estuvo muy buena. Yo fui a ver The Nome. O sea de La Monja. No de que muy muy buena. Así que un éxito. No como Insirios. Y otro tipo de películas de esa clase. No, no. No estuvo tan así. Me dejó con algunas dudas todavía. Seguro van a ser otra parte. Lo más seguro. Pero me gustó muchísimo la película. Dios mío. Miren tu cabello. Padre. Wow. Me gustó. Pero había una balsa de muchachito en el cine. Señores. Hoy fue el día como de los desacatos. Esos niños estaban con una bulla. Como que nunca habían visto una película. La habían sacado para el cine. La edad del pavo. La real edad. Parecía que estaban. Pero. Yo disfruté muchísimo. Muchísimo. Eso porque quería relajarme. Sobre todo después de lo que pasé con mi Uber. Amiquita me estoy acostumbrada. Hoy quería mostrarles los objetos o cosas que utilizo para limpiar la casa. Pero sé que se los voy a deber a una de las chicas que me suscribió. Digo. A una de las chicas que me comentó. Se los voy a deber. Porque hoy estoy cansadísima. Ahora mismo me voy a acostar. Son las 10 de la noche. Y mañana como les dije voy para el aeropuerto. Les voy a grabar. Así que esto va a continuar. Para el lunes. Y el lunes pues estaremos hablando. Chaito pues. Chaito. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.